Nosotros la próxima semana llegamos a ingresar a una jornada nacional de lucha de un paro nacional de 24 horas. Con la finalidad de informar al director de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Martín que el 22 de mayo acatarán un paro de 24 horas a nivel nacional, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Educación Regional sostuvo una reunión con el titular de la UGE, Wilmer Mechato Díaz, Secretario General del CITER, señaló que existe un plan de trabajo en beneficio del Magisterio. Ante esta situación vienen sosteniendo reuniones con las autoridades para dar a conocer su medida de lucha. Sí, estamos saliendo de una reunión con el director de la UGE San Martín, realmente aquí con el equipo de los miembros de la Junta Directiva del CITESAR. Realmente algunos puntos concordantes, algunas innovaciones y proyectos que se vienen implementando a través de la UGE San Martín. Y asimismo también acabamos de conversar de que nosotros la próxima semana llegamos a ingresar a una jornada nacional de lucha de un paro nacional de 24 horas, donde tenemos también una plataforma. Y ya lo estamos haciendo ingresar en el transcurso de estos minutos a través de Mesa de Partes a la UGE San Martín. Y lo propio también vamos a hacer hacia el Ministerio de Trabajo o la Dirección Regional de Trabajo, hacia la Dirección Regional de Educación, hacia la subprefectura, para que tengan conocimiento y nos den las garantías del caso que amerita para este tipo de acontecimientos que se va a dar este miércoles 22 de mayo, desde las 00 horas, en este paro nacional preventivo de 24 horas. Ustedes como CITER van a hacer un paro de 24 horas el 22, ¿y el 23 de quién es? Nosotros a nivel nacional desde el día 17 de enero de este año 2024 en la ciudad de Lima, hemos acordado implementar este paro nacional a través de la FENATE Perú y sus organizaciones de base regional. Este acuerdo lo tenemos desde el 17 de enero, se ha ratificado en dos asambleas nacionales virtuales, en un congreso nacional último el 27 y 28 del mes pasado, del mes de abril, y lo hemos ratificado el día de ayer una vez más a través de una reunión de carácter nacional, vía Zoom, con las diferentes regiones. Aquí no solamente la región San Martín va a paralizar, sino va a paralizar el magisterio en su conjunto. Y de otra fecha nosotros desconocemos, no le damos importancia y seguramente debe ser otra organización sindical, que obviamente no representa nada. Aquí la organización de CITER San Martín a través de la FENATE Perú, tenemos la legalidad y la legitimidad reconocida, y no solamente lo reconoce la población sanmartinense, sino el mismo Ministerio de Educación. Asimismo, el dirigente indicó que la única fecha que la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú acatará una medida de lucha es el 22 de mayo, por lo que se desconocía otra fecha. Aseguró que ellos, como organización a nivel nacional, ya hicieron bajadas de base y acordaron acatar esta medida. El trácter urgente es porque ellos se dan cuenta que aquí la organización sindical mayoritaria, la más representativa que tenemos en el país, en la región y en las provincias y distritos a nivel nacional, es las bases del CITER a nivel regional, organizadas a través de la FENATE Perú. ¿Es un paro preventivo? Sí, este es un paro preventivo de 24 horas, donde tenemos muchos puntos también en agenda. Dentro de ellos está el tema de la resolución viceministerial, la número 150, donde se pretende crear nuevamente el tema de las municipalizaciones, el tema también de la anulidad del voucher educativo. Se quiere también implementar con algunos proyectos de ley para unas evaluaciones punitivas de despido masivo a todo el magisterio. No se pretende pagar el tema de CTS, que es algo que a nosotros también nos preocupa, porque hay proyectos de ley que quieren anular el pago de CTS del 100%. Lejos más bien de seguir pagando, de mejorar, quieren dejar sin efecto y que regresemos a lo que estaba antes, entre el 14 y el 16%. Así mismo estamos buscando que haya mayor presupuesto, obviamente, para el sector educación. Sabemos que hoy en día carecemos de infraestructura. Hace dos días ha salido un informe del Instituto Nacional de Estadística Informática del INEI, donde menciona, obviamente, que el tema de cierre de brechas de infraestructura a nivel nacional, más del 70% de instituciones educativas no cuentan con la infraestructura adecuada para volver a albergar a nuestros estudiantes. Y acabamos incluso de esta reunión con el director de la UGES de Martín, donde aquí en San Martín, en estos últimos cinco años, ha habido un crecimiento vegetativo de más de 12 mil estudiantes. En estos últimos años, más de 12 mil estudiantes. Pero, sin embargo, no se ha creado más plazas, no hay mayor presupuesto, no hay más mobiliario, no hay más contrato docente. Y peor de los casos es que no tenemos ni siquiera la atención con los servicios de agua, de luz, de desagüe y de internet, que debe ser lo primordial y lo principal para nuestros estudiantes en todo el ámbito de la provincia y región de San Martín. Finalmente, Chato Díaz exhortó a los padres de familia a brindarles apoyo este 22 de mayo. Dijo que no habrá clases, dejando en claro que esta medida de lucha es para el beneficio de la educación en el país. Sí, efectivamente, aquí yo quiero hacer un llamado a nuestros padres de familia, estimados padres de familia, conciudadanos. Lo que está haciendo la dirigencia nacional de la FENATE Perú a través de sus bases regionales, es un acatamiento de un paro nacional de 24 horas. Vamos a paralizar nuestra labor como docentes, porque creemos que lo que viene haciendo el gobierno de turno a través de la señora Dina Boluarte, lo que vienen haciendo los congresistas, lo que vienen haciendo los ministros, sobre todo del sector de educación, no están dando atención inmediata al sector de educación. Sin embargo, nosotros creemos que aquí también nuestros padres de familia no merecen ser maltratados cuando van a un agujero o a una institución educativa a buscar una vacante. Muchos de los casos lo hemos visto y lo hemos palpado aquí en San Martín y en la región y en el país. Páres de familia que van a buscar una vacante, le dicen que no hay vacante. ¿Por qué no hay vacante? Porque no hay mobiliario. Y tampoco, ¿por qué no hay vacante? Porque no hay más contrato docente. ¿Por qué no hay contrato docente? Porque no hay presupuesto para que se les pague. Ese es un tema que estamos nosotros hoy en día adoleciendo. El tema de Cali-Guarma. Se ha quitado y se han recortado los presupuestos para la atención con desayunos y almuerzos escolares. No existe el tema también de presupuesto también para poder atender a otros profesionales, como por ejemplo, nos hace falta en las instituciones educativas contar con psicólogos de profesión. No lo tenemos. ¿Qué están haciendo algunas UGELES? Tener una especie de convenios con las universidades donde los estudiantes sacan profesionales de esta especialidad para poder atender a las demandas y las diferentes situaciones que se pueden presentar en cada una de las UGELES. Creemos nosotros también que pedimos la nivelación o la homologación en todo caso del sueldo para los auxiliares. Estamos exigiendo que sea un sueldo digno para nuestros maestros cesantes y jubilados también. No es posible que nuestros maestros cesantes, después de haber dado más de 30 años de su vida al servicio de la educación, salgan a cobrar una pensión irrisoria, miserable, de 480 nuevos soles, en el peor de los casos que llega a 600, 800. Cosa que con eso ni siquiera sirve para poder apalear ni solventar los gastos que deben de tener en el caso de los servicios básicos, ni para el pago de su internet, ni para el pago de su luz, ni para el pago de servicios de esos tributos que paga cada uno.